doctora yo lo que le quiero preguntar justo y tiene que ver ya para irnos ya para irnos no damos de aquí hasta la mañana ya me di cuenta ya sabes que es nuestro amigo común con nuestros amigos comunes nos vamos de aquí a hasta mañana sí seguro pero ya entrando justo en este equilibrio eh la derecha ha postulado a Mauricio Vila ¿No? Lo ven como un posible suspirante. Yo lo destapé yo destapé a Mauricio Vila. ¿Y si lo ve fuerte? Lo veo fuerte porque el presidente lo lo está apoyando. O sea sería por ayuda. El presidente. Oye esto es un régimen presidencialista el presidente se mete en todo tiene que meterse. Tienes que tener gobernabilidad. Mauricio es un extraordinario gobernador en Yucatán. Muy bueno. No es de ahí. Él es del Estado de México. Pero Anaya tampoco es de Querétaro. Es un fake. Anaya es fake en todo. Pero Anaya no tiene. Es de Naucalpan. No me hagas abrir su expediente. Pero él es de Naucalpan ¿No queda de Querétaro? No. De Naucalpan. ¿Y qué fue? Y no me hagas hablar de su relación con Garrido. No me hagas abrir ese expediente. Ah ¿Poco hay relación ahí con Garrido? ¿Cómo? ¿Hay relación con Garrido? Bueno no fue su secretario muy particular. Ah también estamos en esa dinámica de juntos y pegados. Agüete yo conozco la cúpula y la cópula del poder. Te lo voy a repetir diez veces. No pues sí. Sé de más, sé de más. Y más a esos niveles. Entonces mira este lo veo muerto políticamente hablando. Todo lo que se robó con Odebrecht. Tiene ahorita un juicio. En cualquier momento se lo sacan y ya para abrirle el paso a a Mauricio. Que ha sido muy buen gobernador. Se ha equivocado en cosas ¿No? Tiene defectos. Luego este van a decir es que Jalife está ligado a los Abraham de Mérida. Bueno si son mis paisanos sin duda. Yo no están diciendo que no conoce lo que está pasando en Mérida. Sí ya lo sé. Sí sé. Sí sé lo que está pasando. Pero eh eh le ha ido mal. Yo digo que le ha ido mal al presidente municipal. No a él como gobernador. Ah Renan Barrera. Sí. Le ha ido mal. Todo lo que pasó con este joven. Estamos pendientes. Tampoco estamos ciegos. Pero a lo que voy ya hablando de presidenciables en el PAN. No tiene cartera de presidenciables. Esa es la realidad. Tiene dos excelentes prospectos. Uno es el gobernador de Querétaro que acaba de entrar. Mi paisano que tampoco es de ahí. Él es de Córdoba. Y eh pero es muy bueno porque tiene visión de tecnología. Vila. Digo esto Curi. Curi. Eh tiene una gran visión para la tecnología y eso hay que fomentarlo. Mira eh no hay que caer en maniqueísmos. Yo soy 4T ya dije que soy 5T. Soy cofundador de Morena. Pero no me equivoco. Soy una gente plural, civilizada, que hay que dialogar con la oposición, con los que se dejan dialogar en forma civilizada. Obviamente Morena no tiene la verdad absoluta. Como lo creen los jacobinos trasnochados. Entonces eh que además ya son caducos. Ya están en el siglo veintiuno. Ni entienden que es el T-MEC. Ni saben que es el comando norte. Siguen ahí en la en el siglo dieciocho. O no. Ya quinientos años atrás. Ni la constitución. No. Ni se la saben. Así es. Entonces en resumen eh Vila es un yo creo que es un candidato eh no va a ganar, no le va a ganar a Morena, al corte de Cajador, pero va a ser un muy buen candidato civilizado del PAN. No veo a Naya, Corral se desfondó, ya ves ya le vino a besar la mano a Andrés Manuel. Cambió el discurso radicalmente y ahora hasta lo defiende. Bueno, cuando él armó una de líos con lo del agua con Estados Unidos. Sí. O sea, va a meter mal asesorado por por Goodman. Pésimamente. Acuérdate que él es del grupo Soros, Corral. Ahora no sé si ya lo abandono. Ignoro. Mira, yo realmente tenía una excelente opinión de Javier Corral cuando fue senador. Yo creo que fue un extraordinario senador. Pero como gobernador enloqueció. Fue pésimo gobernador y perdió la ruta, se desbrújuló porque creyó que él era, iba a ser el presidente de la república. No creo esta federación contra el presidente. ¿No te acuerdas? La alianza se le da lustra. Ven que acabó esa federación. Perdió el bronco. Tamaulipas ya se cayó. Jalisco ya vino a reconciliarse con Andrés. También le pide perdón. Colima la perdieron. Nayarit la perdieron. Oye, que me está. Nada más quedó el de aguas calientes. Solito. El solito. Solito. Porque también la del pan, que no es del pan. Fíjate, las faradojas, que es esta Maru Campos. Maru Campos. Prista, disfrazada, ahí es gente de César Duarte. De César. Ajá. Protegida, ¿eh? ¿Eh? Protegida de César Duarte. Tal, él la inventó. Entonces, por eso, eso de pan, prilla, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Los que no saben esas ecuaciones se pierden en maniquismos muy baratos. Entonces, Andrés es muy hábil. Hablo del gobierno, del presidente de la república, ¿eh? Bueno, también el otro, el que maneja la calle, también es muy hábil. Pero hablo más que nada del estadista. Él entiende perfecto esto. Entonces, en relación a Vila está muy claro quién va. En el PRI, no veo candidatos. Enloqueció este, el que está metido, no sé si él o el hermano, la cuñada, en el NXIVM, que ya ves que le costó a Clara Luz la candidatura en Nuevo León, que es este, ¿cómo se llama? El de la Madrid, el hijo. Enrique, a la Madrid, él anda diciendo que... Bueno, este no llega ni a, ni alcalde de, de un pueblo. No llega ni al presidente de la colonia. Luego, Cuadri, también se subió en el... No, bueno, ese es de risa. Pues ¿con por qué partido? Para empezar, dime por qué partido. Los independientes en México no tienen, si no, yo sería presidente, te lo digo abiertamente. Si funcionaran los independientes, yo sería presidente. Así de ese tamaño te lo garantizo. Pero a lo que voy, no funciona porque el esquema de México está diseñado para una partidocracia, con líderes que llenen al partido. Porque tú puedes tener un buen partido y tienes mal candidato, pierdes. Ve que le pasó al PAN. Un partido relativamente fuerte, nunca fue tan poderoso. Lo inflaron mucho los Estados Unidos. Sobre todo lo infló mucho Clinton con Fox. Luego lo inflan también con Calderón para entregar el petróleo. Pero realmente el PAN siempre ha sido un partido de 12%. Hoy tienen dificultad para conseguir militantes. Bueno, no es broma, pueden hasta perder el registro. El PAN está a punto de. El PRI está padeciendo lo mismo. Hoy un PRI está inteligente se va a Morena. Y a Morena le abren la puerta. Sí, le abren. Además, Andrés se lleva muy bien con los PRIistas, velos. Ve cómo se lleva con el de Oaxaca. Cómo se lleva con el de Domex. Cómo se lleva con el de Hidalgo. Cómo se lleva con el de Coahuila. Se van re bien. Se va bien con Alito, que hasta le decían Amlito, y luego lo traiciona, y le dieron su lección. Perdió el sobrino, viste, ¿no? Y fue cuando rescatan a Laida. Vamos aquí, sabemos las jugadas, repito, de la cúpula y la Copula. Laida. 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 ¡Suscríbete!